Hasta que al fin la rata se dio cuenta de su grosero error. Y es que hace unos días se informó en todos los medios posibles que Disney fusionará sus plataformas de streaming en América. O sea, Disney Plus y Star Plus ahora serán una sola plataforma, como debía ser desde el principio. Daremos algo de contexto para quienes, por X motivo, no sabían de este tema, especialmente si provienen de España. En Latinoamérica, la rata creyó conveniente que debía dividir su contenido en apto para toda la familia y contenido solo para adultos. Ya que recordemos que Disney tenía detrás toda la filmografía de la extinta Fox. La cosa es que todo ese contenido maduro lo mandó a Drede a su plataforma Star Plus. Mientras que en España y otros países, este contenido se podía encontrar netamente en Disney Plus o a lo sumo en Hulu. Como por ejemplo, animes como Tokyo Revengers o cintas como la precuela de Depredador. En lugar de irse a Disney Plus, de frente los enviaba a Star Plus y ya cada quien veía cómo pagar cada plataforma por separado o juntas pero con un notorio incremento en el precio estándar. Pues esto ahora va a cambiar, ya que se estima que para el segundo trimestre del próximo año, ambas plataformas serán una sola. Aunque de momento no se dio más detalles al respecto.